en crónica hd estamos en el programa vamos a pasarla bien y nos encontramos en este momento con la sonora manhattan es así acá el productor pablo me va a decir bien hola qué tal buenas tardes a todos y manhattan la sonora es lo mismo le peguen la tecla es una sonora lo mismo así que bien 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 cómo va la banda cómo va el grupo bien estamos por suerte estamos armando agenda a fondo estamos haciendo mucha difusión le queremos agradecer al señor mandia por habernos este invitado al programa andrés también al chino a day y bueno estamos haciendo nos pueden buscar por redes sociales manhattan la sonora estamos siempre ahí obviamente tenemos shows dentro de muy prontito vamos a estar por balcarce por tandil si recién arranca ya tenemos más balcarce tandil santiago tucumán salta y todo lo que es el sur bueno milagro hola cómo estás milagro ya conozco a milagro ya ya conmigo está así sí muy bien la verdad que muy contenta explotaron hoy acá en crónica si no la pasamos la verdad que genial muy lindo muy lindo todo acá y el facha cami mi hija a ver no le pego el nombre de mí jahill de dónde es el nombre y el nombre que vendría a ser hebreo hay un expresidente ruso que también lo tiene que no sé de dónde viene pero sé que es hebreo yo me llamo mi jahill tengo esa facha ya está bien no necesitas cantar no sé ahora que hay un montón de telenovelas turcas por todos lados imagínate que pega el loco bien seguro 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 cuál es el tema por ejemplo que más te gusta que más le gusta la gente que están cantando y ahora lo que está sonando gracias a la difusión es me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes me enamoré de ti que le voy a hacer se pintan de colores toda mi alma con esa dulce luz en tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe qué lindo buenísimo me enamoré de todo buenísimo a ver el facha a ver un temita ahí el facha a ver dice así te amo es el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con esas palabras te amo te amo bueno buenísimo impresionante te digo ese tema está re bueno mi señora cuando estaba en casa me decía que por qué te gusta ese tema seguro que andas atrás de alguna viste pero es un temazo es un temazo temazo la verdad temazo que elegimos para hacer es increíble ese tema suena mucho y la verdad que tuvo mucha difusión y es increíble los felicito chicos la verdad impresionante la banda y bueno del mejor de los éxitos muchas gracias hablo acá en la producción del mejor de los éxitos muchas gracias muchas gracias para todos esto es cristeve desde crónica hd en vamos a pasarla bien las buenas abuelo a abuelo a